El espectáculo del mediotiempo del Super Bowl es una tradición estadounidense anual en la que un artista o grupo de artistas interpretan una mezcla de canciones entre las dos mitades del partido más importante del año de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Sin embargo, muchos fanáticos de la música solo sintonizan el canal para ver el espectáculo de mediotiempo tan esperado de Rihanna que como si no hubiera duda triunfó como ningún otro. Este impresionante show de mediotiempo ocurrió después de que Rihanna rechazara la oportunidad de actuar en el Super Bowl de 2019. La superestrella dijo que rechazó la invitación por la forma en que habían tratado a Colin Kaepernick. El ex-49 de San Francisco se negó a ponerse de pie para el himno nacional de los Estados Unidos al comienzo de los juegos para protestar contra la brutalidad policiaca y la desigualdad racial. Después de convertirse en agente libre, ningún equipo lo fichó. El mariscal de campo demandó a la NFL en noviembre de 2017, acusando a los dueños del equipo de colusión por no contratarlo. La demanda fue retirada dos años después, luego de que Kaepernick y la NFL llegaran a un acuerdo confidencial y hasta la fecha no han firmado contrato. Al explicar su decisión en ese momento, la ganadora del Grammy le dijo a Bo, no podría atreverme a hacer eso, ¿para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente, dijo, simplemente no me podía vender, no podía ser facilitadora, hay cosas adentro de esta organización con las que no estoy de acuerdo en lo absoluto y no estaba dispuesta a ir y servirles de alguna manera. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.